Hace unos días Mario Quintero fue descalabrado con una botella durante una presentación que los tucanes de Tijuana realizaron en Lexington, Kentucky, en Estados Unidos. El cantante lamenta no saber quién fue el agresor, no para proceder en su contra, sino para preguntarle qué lo llevó a lanzar el proyectil que pudo haberle causado un daño mayor a él o a cualquier otro de sus colegas, colaboradores o público en general. Sí, nunca vimos a la persona quien aventó la botella, no sabíamos quién fue ni por qué fue y no hemos sabido. De la única forma que me gustaría saber quién fue sería para preguntarle por qué lo hizo y no para tomar acción en contra de él, jamás vamos a causarle daño a una persona. Me gustaría saber y no sé, que se disculpara y si no se disculpa tampoco pasa nada, pues no, o sea, sabemos que, como lo repito, que este tipo de cosas pueden pasar. Y compartió cómo va su recuperación. Pues el médico me dijo que muy bien, que absolutamente tenía muy buena cicatrización, hoy me quitaron las puntas, pues las grapas, este, me dolió bastante, la verdad que yo, yo ni cuando nací había estado en un hospital, este, pero bueno, así es, así son riesgos que pueden pasar y que siempre están latentes ahí. Pero me siento bien, ya pude trabajar el fin de semana, me molestó muy poco, este, ya al final del show sí sentí el dolor de cabeza, este, y pues me pongo mi pomadita, mi cremita y me tomo mis pastillas para el dolor y, este, me incomoda cuando me baño, cuando me acuesto de este lado, cuando vermo. Digo, me acuerdo mucho de la persona en esos momentos, pero pues es normal, yo creo que si iba un par de semanas más, me dijo el doctor que ya iba a estar, pues ya mucho mejor. En otros temas, Mario asegura que los tucanes de Tijuana sí han incursionado en el reggaetón, pero a su propio estilo. El reggaetón, pues me encanta, me encanta el reggaetón, este, de hecho algunas canciones de nosotros son reggaetoneñas, ¿no? Este, el tucanazo es como reggaetoneña, ¿no? Así, este, este, nos encanta, creo que cada quien hace lo que cree que es correcto, este, y a lo mejor sí tiene sus toques sensuales, este, pero pues cada quien tiene su opinión y cada quien, pues va a juzgarlo, no sé, dependiendo de su educación, ¿verdad? Pero creo que todo debe tener un límite, tanto hablando de corridos como reggaetón o música urbana o de todos los géneros, es importante no pasar esa línea que ya la música se vuelva nociva. Entonces, creo que todos debemos ser responsables. Los tucanes de Tijuana preparan su gira Invasión Tucanes 2018 y sus amigos por Estados Unidos, donde arrancará el 20 de julio en San José, California, y contará con la presencia de los invasores de Nuevo León, Marco Flores y su banda Jerez, y Cornelio Vega y su dinastía. Gracias por ver el video.